Por favor, Mariro, hija, te lo juro. Fíjense, ahí está, ¿qué pasa? Muy buenas noches a todos. Se supone, tú sabes muy bien, siempre hay algo que tenemos que decir, que en todas las veces que hemos trabajado juntos, jamás lo hemos dicho, no vamos a empezar hoy. Yo lo que estoy es encantado de que esté aquí ella. Si bien es...